Hola, muy buenas. Estamos aquí con la segunda parte del torneo de high roller de 300 euros de win a max. Y bueno, vamos a ver cómo continúa. Recibo rey de suited en ciega grande. Y ahora el jugador de cutoff. Igual, aquí tengo dos opciones. Puedo pagar, puedo defender o puedo ir all-in. Depende de lo que abre el rival y eso, de lo que fue en Leal Treven. Pero bueno, ambas opciones son EV, son rentables. Y bueno, hay que ver lo que es más rentable. Y en este momento creo que ir all-in es un poco mejor. Pero bueno, es parecido. Juan me paga y gano all-in. Seguimos. Ya, como podemos ver, me he quedado con un buen stack. Voy muy sin líder con respecto a la mesa. Y bueno, a ver si sigue la cosa igual. Recibo rey J of en ciega grande y el botón puse a 14 ciegas. Y bueno, este es un call bastante claro. Y perdemos el flip esta vez. Pero bueno, tenemos tenido suerte que por lo menos era uno de los shorts y seguimos bien en el turnio. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay una decisión bastante justa. Que es entre hacer call y jugar a un bote más pequeño. O hacer squeeze por valor. Y obviamente está el committed contra el jugador de botón que colcalea. Es justa, porque el problema de hacer squeeze es que cuando squeezeas y te pusea el open raiser tienes un call bastante justo. Pero aún así creo que con mi imagen, aprovechando que también depende de los rivales. Si considero que este jugador el OR abre bastante y este colcalea mucho. O este es un fish y por eso paga mucho. Que en este caso no lo recuerdo y por los nicks no lo sé. Pero bueno, también la imagen que tengo es de jugador agresivo. Así que es posible que a lo mejor aquí el jugador esté pagando con dos esos treses. Y luego me puse a mi squeeze alguna vez. Con lo cual es bastante forrada eso. En este caso decidí hacer squeeze. Jugador del folder primero. Y aquí contra el segundo, pues en casa que vaya a abrir, estamos obviamente committed. Y a ver. Se tira y bueno, me llevo un buen bote sin sobra. Esta mano no es un bote muy grande. Pero bueno, la he metido porque me parece interesante el spot de ochos. Sería la última que utilizaría como valor. De hecho, también se puede pagar. Nueves sí que me parece un squeeze claro. Y siete me parece un col claro. Y ochos es, pues, justa. Pero bueno, en este caso, con las manos justas al final te decantas por una cosa a otra por pequeños detalles. Y supongo que en ese momento decidí hacer squeeze por algún motivo. A7 de picas en el botón y decido abrir el jugador de la CIA grande me hace 3-bet. Y aquí es una decisión bastante… Son cuarenta y… Sí, cuarenta y pico ciegas, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco… Creo que solo puedo pagar aquí. Creo que hacer 4-bet o lean es mucho peor que hacer call. Y contra muchos oponentes estarán bastante mal. Y hacer 4-bet de farol es otra opción, a 100 y pico mil. Pero creo que tengo una mano suficientemente fuerte como para pagar de forma rentable. Y creo que lo mejor es hacer call. Foalear no es una opción, ya que es una mano muy fuerte en el botón. Y bueno, el flop no podía ser mejor. Flopeo las nuts. Y bueno, a ver qué… Hay que intentar a ver cómo jugamos para sacarle lo máximo posible. Aquí él tengo una decisión bastante complicada, la verdad. Y depende de los rivales puedo decir, tanto chequear como vetear. Creo que ambas opciones contra algunos oponentes pueden estar bien. Y bueno… Mi mano no es demasiado vulnerable, ya que en casi tours malos… Los tours malos son otras pick-ups que bajarían la fuerza de mi mano. Seguiría teniendo nuts, pero obviamente sería más difícil cobrarlas. Y bueno, en este caso decidí chequear. En el tour me apuesta y aquí tengo otra opción entre subir o pagar. Creo que cuando aquí subes tienes muy pocos paroles percibidos, después de la check, creo que es mejor pagar. Mi mano no necesita protección. Y bueno, creo que pagar aquí es claramente la mejor acción. Y el river es una blanca. Y el jugador me apuesta un bet súper pequeño. Me hace 32 en 180. Que es un poco más de un sexto, entre un quinto y un sexto del bote. Y nada, creo que aquí no tengo otra opción. Que en all-in puedo hacer un raise más pequeño. Pues en realidad 150.000 lo hago así. Pero si tuviese farol iría all-in. Porque ya hay suficiente. El bote vale 180, la apuesta 32. Estoy robando 210 en caso de que esté de farol y puse 260. Con lo cual no me queda demasiado over-bet. Y bueno, en este caso las tengo buenas. Pues toca ir all-in y a ver si el rival me paga. En este caso el rival follea. Y bueno, aún así ganamos un nuevo embote. Y seguimos creciendo el stack. A6 off en SB. Contra un rival que tiene 50 y pico ciegas. Se puede tanto limpiar como abrir. En este caso decidí abrir. El rival me paga. Aquí prefiero la CB, la verdad. Mi mano necesita protección y tengo bastante valor con a6. Y necesita bastante protección porque hay muchos overcards que me fastidian la fuerza de mi mano. Y si el rival aquí CB-3 se tira de J-10. Pues tampoco es tan malo, la verdad. Porque tiene bastante equity. Así que creo que es mejor apostar. Apuesto un 6-100 neutro, medio bote aproximadamente. Y el rival me paga. Aquí la duda es si hacerse con barrio o check call. Creo que aún así tengo bastante valor. Aquí hay muchos proyectos de corazones que me van a seguir pagando el tour. Me van a pagar, creo que contra mí no se van a tirar de las manos que tengan un 3. Aquí si tiene K-3, Q-3 o algo así, él va a seguir pagando. Y luego tiene muchos 6-6 peores. Cualquier 6-6 peor me va a pagar. Y es cierto que estoy valucinando contra los 8, pero aún así 9-7. Quizás 10-9. Y bueno, todos los 6-6 peores. Puede que me pague As-high, rollo si tiene As-J, As-10 puede que me pague en dos barrels. Así que creo que aquí tengo otro bet por valor. Elijo a un sighting pequeño, hace 40%. Ahora Goobies ha puesto un poco más grande, algo más del rollo de 50-55. Pero bueno, en aquel momento que estaba jugando decía hacer 40% sin más. Pero ahora haría un pelín más grande. El rival me paga y el river es un 9 de corazones, que es malísima para mi mano. Ya que completa todo el draw de corazones, completa también 7-5, completa 10-7. Aunque 10-7 no creo que la tenga, 7-5 sí que la puede tener. Y obviamente todos los proyectos de corazones y luego le da algunas dobles. Aquí, bueno, tengo un check muy claro. Aquí no tengo un valor, no me va a pagar casi nada peor. Y me pagan muchas más manos que gano yo. O sea, es un check claro y luego me apuesta medio grande, y me hace más de tres cuartos. Y la verdad que aquí no espero muchos faroles por parte del rival. A menos que me hagan call, call y luego me bluffen. Puede ser A-4 o A-5 quizás. Pero encima las bloqueo porque tengo un A. Y bueno, tengo bastante manos mejores para pagar. Y creo que esta mano es un fall bastante claro. No bloqueo tampoco los, no tengo ningún corazón que bloquee sus colores. Así que bueno, aquí foldeo. Bueno, esta mano es bastante fácil de jugar. El rival abre con unas 20 ciegas. Tengo damas en velocidad grande, eh. Se puede hacer 3-bet, se puede hacer all-in. Como el rival abre a dos y medio, el 3-bet ya me queda casi a medio stack. Y prefiero ir all-in. Me paga con las 10. Y ganamos. Bot importante. Y bueno, hemos llegado a la mesa final. Sé que es la mesa final porque hay 7 jugadores. Los Toneoxys max de 6 jugadores, la mesa final es de 7. Con lo cual, bueno, llegamos a la mesa final con el quinto mejor stack. Sí, quinto de 7, que es un poco regular. Pero bueno, la verdad que estamos deep. Tengo más de 40 ciegas, 40 y pico lines. Y bueno, como vemos tampoco hay un chill leader mega claro. Cualquier bote medio me colocaría chill leader, así que vamos a ver cómo se da la mesa final. Aquí puede haber decisiones. Aquí el stack es muy importante a la mesa final porque puede haber decisiones basadas por el ICM. Cuando tú tienes un stack medio tienes que jugar un pelín más tight per flop, sobre todo. Y cuando tienes un stack dominante tienes que intentar atizar, jugar agresivo, ya que como los jugadores medios, o sea, los stacks medios te van a jugar más tight, pues te tienes que aprovechar e intentar robar mucho de los botes. En este momento de la mesa final jugaría un rango tight. Pero bueno, tampoco excesivamente tight porque creo que mucha gente peca de ello y juega demasiado tight con la excusa del ICM. Es cierto que hay que jugar más tranquilo, manos más buenas, pero la gente lo sobreestima esto y juega muy 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 tight. Así que bueno, veremos a ver cómo planteo yo la mesa final y a ver qué tal. Bueno, no tiene por qué ser la primera mano en la mesa final, simplemente la primera mano que juego. 3-bet-eo en ciega pequeña. Obviamente, es una mano muy fuerte que estoy muy contento de acabar el ICM. Y el rival me paga, el flow es bastante bueno, es un J54 Rainbow. El SPR es cercano a 2, es decir, tengo casi el doble de stack, comparado con el tamaño del bote, algo más, como a 2,3 o 2,4. Y aquí la duda es si intentar meter todas las fichas en 2 o 3 calles. Si hago 3 bets pequeños puedo hacer bet-bet-bet. Y si me flopa apuesto un poco más grande, pues ya solo puedo ir all-in al tour, en caso de que caigan blancas, o chequear también, pero puedo meterlo en 2 o 3 calles. Y bueno, aquí decido hacer una apuesta pequeña, un tercio, que él la haría con muchos de mis faroles también. El rival me paga, y el tour es bastante malo. Es la peor carta de toda la baraja, el SPR es de 1 casi. Y bueno, aquí no tengo otra opción que chequear, la verdad. O sea, aquí no tengo apenas valor y no necesito protección, ya que reyes. Ya que alguna vez que ha caído el A's no hay ninguna carta que me fastidie en exceso que caiga el river. Así que bueno, check. Arriba es la apuesta muy muy pequeña, apuesta un quinto del bote. Y creo que a este tamaño de apuesta tengo que pagar. Puede estar haciendo este tipo de blocking con una J para darse cheque al river. Es como si el rival tiene rey J, dama J, puede hacer este bet y luego chequear el river. Y bueno, puede tener algún farol. Bueno, 6-7, 8-6 y a lo mejor chequear el river. Pavo. El tour river es un 7, que ya uno de los faroles que tenía que quizás podía ser 8-6. Ya esos nudes y bueno, la verdad. Es medio blanca, pero bueno, completa algunos draws. Y bueno, aquí la decisión es check fácil. Y el rival me va a olin. Esta es una decisión bastante complicada, la verdad. Pero no espero que el rival tenga demasiados faroles. Creo que puede estar valor y tirando manos del curso del estilo A's dama. Y que tiene también, bueno, tiene 4-5, tiene alguna vez 8-6. Tiene todos los combos de A's J, que son bastantes. Puede tener Js. Y faroles no veo demasiado, la verdad. Puede tener un 7-6 suited que decía que convirtió en faroles, pero incluso a lo mejor el KS-7 hubiese chequeado. No lo sé. Puede tener dama 10 suited del baddor, que a lo mejor haya flotado el flop y decidido farolear el river, o puede tener algo del estilo de rey-dama. Pero lo bloqueo. Creo que tengo suficientes A's en el rango como para poder pagar el river y puedo foldear esta mano tranquilamente. Así que creo que no es rentable aquí pagar y decido foldear. Ahora nos hemos quedado un poco más cortos, pero bueno. Todavía tenemos 30 ciegas y vamos a ver. El rival de lowjack o MP abre. Y bueno, J-10-0 es un call bastante claro, vencía grande. El flop es a K-10. No es malo del todo, pero tampoco demasiado bueno. Tengo la button pair y la gutshot. Y bueno, aquí chequeo. Y el rival la apuesta muy pequeña, apuesta un cuarto. Y bueno, aquí tengo un call claro. El tour es un rey que completa el flash. Puedo donkear alguna vez y convertirla en farol esta mano. Pero bueno, lo estándar es chequear. Chequeo y el river es un 9 de diamantes que deja 4 del palo. Cualquier diamante sería color. Y tengo J-10. Aquí la duda es si convertirla en farol o chequear. Cuando chequeo no espero ganar a menudo, la verdad. Y es cierto que tengo una de las peores manos del rango. Es probable que sea, si no, la peor de las peores con las que llega aquí al river. Y quiero tirarle de manos del estilo A-5, A-6, A-7, A-8. Incluso las Q-J sin diamante lo tienen muy complicado para pagar. Creo que tengo que farolear esta mano. Y bueno, así lo hago. Scythe en un Scythe en neutro. Lo que podría hacer si tengo la Dama de diamantes o la J de diamantes. Incluso el 9 o el 8 de diamantes podría hacer este tipo de apuesta. El rival me paga. Tiene un call fácil con J con la J de diamantes. Y bueno, sin más. Creo que el farol está bien y su call está bien. Ciega limpia esta botón, que abre. Es uno de los pick-start de la mesa. Y bueno, aquí tengo 13 ciegas aproximadamente. Y bueno, es uno limpia bastante claro con 3s. Con foley cutie en estas posiciones. El rival me paga. Y bueno, ganamos el flip y sigo vivo. Se ha eliminado uno de los jugadores. Ya quedamos 6. Ahora estamos en un spot de diciembre bastante curioso. Porque hay un chill leader y el solo stack no está en solo stack. Y luego hay 4 stacks muy igualados. Esto hace que sea muy buen spot para el chill leader, para poder abrir y atizar bastantes manos. Pero bueno, hay que moverse también un poco. Así que esta mano en high, ya he decidido abrirla. Es cierto que es justa y se puede llegar a foleyar. Pero creo que no estaban jugando demasiado agresivo la mesa final y era el momento de intentarlo. Me paga la ciudad grande y aquí tengo… puedo hacer las dos cosas. Puedo tanto chequear como apostar. Creo que la dinámica de la mesa final era que estaban jugando bastante tarde de la mesa final. Así que creo que es mejor meter presión y apostar en este momento. El real me paga. El tour es un 10 que me abre un agacho. El 9 me daría proyecto de escalera. Y un abercar que pone demasiado… pone difícil los calls cuando tengas una mano de estilo 6x o 4x. Además es un spot donde él tiene bastante ICM y le va a costar mucho pagarme con un 6 o incluso con un 8. Y creo que mi farola del tour es muy rentable. Decía hacer un sizing neutro, lo que haría con varios, para poder pushar el river. Y bueno, el rival foldea y me lleva un buen bote. Abre el jugador de botón. Tengo 4. Es con 36 ciegas, 37 ciegas. Y bueno, aquí tengo un call bastante claro, creo. Relación grande se tira y cae 9-4-3. Un flop bastante bueno, la verdad. Chequeo y el rival veteo. Aquí tengo dos opciones. Puedo subir o puedo pagar. La verdad es que puedo hacer las dos cosas. Y depende del rival. Si creo que el rival es agresivo y que me puede meter presión, es mejor pagar. Y también depende de la imagen que tenga yo. Si creo que aquí hago raise y me paga con las J, por ejemplo, pues quizás sea mejor raise. Aunque al ser un momento de defecto de 5 left, creo que el rival me va a intentar meter presión, ya que tengo una stack en medio. Y el ICM me afecta bastante. Aquí puedo estar pagando el flop con manos del estilo as high, as J, al 10, al Q, al Q a lo mejor no la tengo. Pero bueno, con estilo as high o 5 o 6, es que luego van a sufrir mucho en calles posteriores. Así que el rival creo que puede aprovecharse y creo que es mejor pagar y que me farole. El turno es un 7, que un metal flash es mala. Pero bueno, ahora sí sigo teniendo una mano muy fuerte. Chequeo. El rival ha puesto bastante grande, ha puesto a tres cuartos. Y bueno, aquí solo puedo pagar o pusear, creo que es mejor pagar. Y decido pagar. El river es una dama, que es bastante blank. Y bueno, le queda algo menos de una potbet por detrás. El rival chequeo y el rival chequea. Decide no grufear su A6 con el A del palo. Que bueno, está bien jugada. Y bueno, gano un buen bote, que me pongo ahora ya con el mío hasta que el cheat leader y la cosa cambia. En este momento voy cheat leader, igual a con el jugador hacia grande y abro a rey suited. Me puse a 20 cifras y aquí tengo un call muy claro. Gano y me pongo cheque leader. Ahora sí que está en una situación muy buena. Quedamos 4, voy 2 millones casi doblando el segundo. Y ahora es el momento donde hay que jugar loose. Aunque bueno, si me dan A6 también hay que jugarlo. Abre el cutoff. Aquí puedo alguna vez hacer slowplay y pagar solo para que la ciega pequeña y la ciega grande tengan spot de error-rabo. Pero como es un spot donde tengo percibido mucho Thrive de farol, ya que es un buen spot para farolear. Porque puedo presionar al middle stack, ya que hay 2 stacks muy short y el jugador misil tiene mucho ICM. Creo que él percibe que yo puedo estar Thrive-teándole bastante aquí y que además está abriendo bastante tight. Con esto quiere decir que no espero que le falle a foldear demasiado al Thrive-te. Entonces, cuando tengo Ases con una mano tan fuerte como Ases, prefiero Thrive-tearla y sacar valor a mi mano. Y bueno, aquí cae un board bastante peligroso para mi mano. Daba 9-8, abre muchos proyectos, tiene muchas parejas con gutshot, parejas. Incluso puede tener el J-10, que es escalera. También conectan sets, puede tener 8-9. 8-9, D-9. Es peligroso el board. Aún así tengo una mano muy fuerte y un SPR no muy grande, menos de 3. Y decido, creo que lo mejor es meterlo en dos calles, es decir, hacer bet, floor medio grande y pushear en muchos tours. Apuesto grande, al real me paga. El tour es un 5 que completa 7-6, pero bueno, no creo que tenga 7-6 pre-floor, la verdad. Supongo que no me vaya a pagar el Thrive-te con toda la spot de escena que tiene. Y bueno, lo que sí que tiene es mucho Q-10, Q-J, K-Q, Q-Q. Y luego manos pues 9-10, 18, puede ser J-9. Que son manos que tienen mucha equity y que quiero tirar o que se tiren y que pierda la equity. O sea, aquí lo que no puedo hacer es darle carta gratis porque me cuesta muy cara. Y tampoco induzco mucho porque no creo que me vaya a devoluzlar muy a menudo con el spot que tiene ICM. Entonces creo que es mejor ir all-in igual que haría con mis faroles. Y bueno, el rival se tira y gana un buen botazo. 5-2 off en ciega pequeña. El rival tiene muy pocas ciegas y ciegas. Tiene un spot ICM bastante gordo porque los dos están igualados. Al ser tan pocas ciegas, aquí tengo que pusear any two. Es decir, cualquier par de cartas es rentable ir all-in. Me tocó esto, pues me toca ir all-in. El rival me paga y tuve suerte. Y elimino a otro jugador. Puse a usear botón 5 ciegas. Y bueno, tengo un gol bastante claro aquí con las J. Otro jugador menos y llego al heads-up contra misil. Tiene el 23 ciegas y yo voy muy chill líder, tengo un 4-1. Misil creo que es un jugador regular de la sala. O sea, está jugando bien. Y bueno, es un heads-up duro. En esta mano es la última mano del torneo. Spoiler. Pero creo que me equivoco. Esta mano ahora mismo haría limp. Creo que juega mejor, tiene 23 ciegas y debería hacer el gol. Y en caso que me resolviese pagar. Y en caso que me hiciese all-in tirarme. En este momento decidí ir all-in, que es mejor que hacer full. Pero creo que no es la mejor jugada aquí posible, ya que creo que el hacer gol es bastante mejor. Pero bueno, me salió bien. Fui all-in, que tampoco está mal del todo. Y el rival me paga buenas 10 y... vale. Y me quedé con todos los puntos del torneo, 4,3 millones de puntos y gané el torneo. Que no recuerdo ahora mismo la cantidad, pero fue entre 12.000 y 15.000 euros, algo así. Y bueno, pues un buen día, una buena sesión y espero que os haya gustado a todos. Por favor, mándenme vuestro feedback por las redes sociales, por los comentarios. Decidme si os ha gustado, porque seguramente siga haciendo más vídeos. Y no, a mí me ha encantado comentar esto y espero que os haya gustado. Un saludo a todos.